Este es el segundo... El segundo disco de Teppard Rupido de Me Canza ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Nomados hoy! Y aquí está Dispuesto a actuar Para entregar Con la visión Que nos reunió Contra el mundo Nos vamos en la fría ¡Conderte mis dueños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!